¡Lala! ¡Lala! ¡Mira, conejo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Soy Machuto! ¡Mira qué más puede hacer, conejo! ¡También puede ser esto! ¡Mira qué más! ¡Mira qué más! ¡Mira qué más! ¡Mira qué más! Quizás podríamos jugar a algo un poco más divertido. Bien, bien. No entiendo nada de lo que está aquí. ¿Tenemos que practicar de nuevo? Tal vez puedo comenzar con mi presentación. Bueno, aquí dice que puedo, Oso. No entiendo nada de lo que está aquí. ¿Por qué perder tiempo con escalas que aburridas son? Si aquí en Bremen yo también puedo ser un músico. Amigos, invitaré a cantar y a bailar. No hay mejores músicos que los que hay aquí en Bremen. Hay milagros por doquier. Esto es para compartir. ¿Puedes tus sueños cumplir? Hay tantos en mi opinión. Tantos sueños para ver. Es un gran cuento para mí. ¿Qué países? ¿No lo ves? ¡Claro! ¡Es Alemania! Hay un duende que vive aquí con magia en su nariz. En su torre Rapunzel se trenza el cabello. Mucha ausén hace reír. Cenicienta lo perdió. Ya está aquí su príncipe. ¡Todo en Alemania! ¡Oye, oso! ¡Mírame! ¡Finalmente lo logré! ¡Finalmente lo logré! ¡Puedes creerlo, oso! ¡Finalmente lo hice! Y ahora para comprobar que puedo tocar más que escalas. ¿Qué hay adentro? ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a probar las fresas. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Tengo curiosidad! ¿Qué hay dentro? ¡Es el deshornillador equivocado! ¡Oso! ¡Déjame entrar! ¡Aún no he terminado! ¡Oh! Bien. Uno, dos y tres. ¿A cuál repararé esta vez? Es muy fácil. Uno, dos y tres. ¿Qué escondes otra vez? ¡Oh, wow! ¡Un gran mundo interior escondido! ¡Ah! ¡Piú! 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 ¡Aterriza acá! ¡Tú puedes! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Alto! 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 ¡Papa! 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 ¡Cálmate! ¡Papa! 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 ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaremos! ¡Arreglar es como desarmar! ¡Pero es al revés! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Excelente! ¡Se ve mucho mejor que antes! ¡Hora de la prueba número uno! ¡Hup! ¡Élice! ¡Yahú! ¡Woohoo! ¡Es hora de levantar vuelo! ¡Uy! ¡La abrazadera se desprendió! ¡Yahú! ¡Oye! 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 ¡Hola, oso! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Guau! 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 Si estamos operando, buen despegue. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hurraaa! ¡Humo! ¡Ahí va el primero! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oso! ¡Los dos tuvimos un vuelo fantástico! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes por eso! ¡Lo arreglaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Está funcionando! Plano de avión. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Está listo! ¡Tiempo para la prueba! Número dos. ¡Vaya! ¡Hurra! El avión funciona como un reloj. Me pregunto, ¿qué hay dentro de esta cosa? ¡Oso, mira! ¡Tiene una fuente adentro! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Vídeos animados escogeré! ¡Presiono el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú! ¡Gracias!